Hola, ¿qué tal? Saludos cordial. Bienvenidos a las noticias. Noticias de última hora. Vladimir Putin reaparece en la capilla ardiente del ultranacionalista Chirinovsky en Moscú. Putin advierte de consecuencias simétricas a las sanciones y nacionalización activos de Rusia en el exterior. Kremlin responde a las últimas sanciones de Europa y Estados Unidos. Desde Rusia han aceptado que las pérdidas en tropas militares son bastante significativas en la operación militar que adelanta Rusia en Ucrania, según lo ha expresado el portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, a la cadena Sky News. Hay que tener en cuenta que los integrantes de las fuerzas del batallón de Azov se niegan a deponer las armas tras el mensaje en las últimas horas entregado por el representante del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov, quien dio un ultimátum a las tropas ucranianas. Este mensaje ocurre justo el día en el que el mandatario de Ucrania compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar los crímenes de guerra en Buscha y pedir mayor acción del organismo. Después de la ONU para la proteger a los crímenes de guerra, los crímenes de guerra deben ser una de las dificultades de guerra de guerra a los ocultos. La ONU no puede tomar las funciones de guerra, por las que... Funcionario Russo dice que la Unión Europea y Occidente quieren prohibir todo lo ruso. Rusia intenta simplemente eliminar, prohibir nuestra cultura, sport, lenguaje, todo ruso. Puedes, por supuesto, cerrar el nombre de nuestra странa en la carta, en el globo, pero cerrar una siena parte de la sucia no es imposible. Rusia va, hay y va. Aunque Estados Unidos no ha confirmado la veracidad de la información, un periodista ruso, alemán Vladimirov, denunció que los soldados de varias naciones, entre ellos un general de Estados Unidos, fueron rodeados por el ejército ruso. Podría haber sido capturado el general en Mariupol. La guerra en Ucrania puede escalar de nivel con el anuncio del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley, anuncia el envío de 60 mil misiles antitanque y 25 mil sistemas de armas antiaéreas a Ucrania. Total U.S. security assistance to Ukraine since the beginning of Russia's invasion in February to over $1.7 billion and over $2.4 billion since January of last year. ...that are optimized to fight in rural, wooded, rolling hill type terrain are going to have very, very difficult times in urban terrain. And that proved true and that's one of the reasons why the Russians are withdrawing from Kyiv because they couldn't master the combat power to seize Kyiv. Just because you have the capability, it doesn't mean that you're going to overwhelm a another force easily. El comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos habla de un ataque impredecible de China a la isla de Taiwán para reunificarla por la fuerza. Pekín sigue advirtiendo de consecuencias al Pentágono si sigue alentando el separatismo de la isla. No cesan las sanciones de Estados Unidos a Rusia. La oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos habló este viernes sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en represalia por la operación militar en Ucrania. Esta vez a la lista negra se agregaron ocho personas y cerca de 30 empresas rusas. Bombarderos estratégicos de Norteamérica capaces de transportar armas nucleares realizan nuevos vuelos sobre el continente europeo. Desde Bielorrusia informan la explosión de un misil de crucero desconocido. Se está a la espera del pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Alexander Lukashenko. Bienvenidos al desarrollo de las noticias. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y nos acompañen con la manito arriba si creen que tiene utilidad este contenido aquí en Noticias de Última Hora. Bienvenidos a la información. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Estas son imágenes del presidente de Rusia Vladimir Putin que reaparece en la capilla ardiente del ultranacionalista Chirinovsky en la capital de Rusia Moscú y como ustedes lo pueden ver ha dejado un ramo de rosas al pie del féretro. Chirinovsky era el líder del partido liberal demócrata ruso quien era muy conocido por ser un férreo opositor de Occidente. Mucha atención porque en Rusia el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la nacionalización de los activos rusos por parte de Occidente podría tener consecuencias simétricas por parte de la federación. El jefe de estado lo anunció en una reunión sobre el desarrollo de complejos industriales y pesqueros en Novo Ogarjovo el martes. Ya estamos escuchando declaraciones de funcionarios sobre la posible nacionalización de algunos de nuestros activos así que llegaremos lejos, dijo Putin. La edad incondicional permanece en el desarrollo integrado de las zonas rurales y esto hizo que el mercado mundial de alimentos desde hace años empeorara, especialmente los últimos dos años. Hubo errores en la energía, en las políticas alimentarias desarrolladas por los países que llevaron a un fuerte aumento de los precios de comidas en todo el mundo. Hace años, la situación en las últimas semanas está empeorando. Que nadie olvide que esto es un arma de doble filo, dijo el líder del Kremlin, enfatizando que la situación en el sector de la energía se está deteriorando como resultado de las medidas groseras y no comerciales, incluida la presión administrativa sobre Gazprom en algunos países. Estamos siendo testigos de otro intento de nuestros socios de transferir sus propios errores en la esfera de la economía y la energía a Rusia, dijo el jefe de estado. De acuerdo, debemos organizar propuestas y proporcionar el volumen necesario para la financiación. Repetir, la situación aquí, a nivel energético, se está deteriorando como resultado de la falta de mercado. Medidas severas, incluso administrativas, y la presión sobre nuestra empresa Gazprom de algunos países europeos. Estamos viendo a sus socios intentar transponer sus propios errores en la economía de la energía. Durante el encuentro, el mandatario también dijo que, tras las sanciones del 2014, los productores rusos del sector agrícola recibieron un impulso del desarrollo y ganaron fuertes defensas. Además, según el mandatario del Kremlin, el aumento de los volúmenes de producción permite asegurar que los precios de los alimentos en Rusia sean más bajos que en el mercado mundial. Anteriormente, Gazprom Corporation anunció la finalización de la participación en su filial alemana Gazprom Germania y sus activos. Además, apareció información en los medios alemanes sobre la elaboración por parte del Ministerio de la Economía Alemán de escenarios en los que puede ocurrir nacionalización de las filiales Gazprom y Rostef en el país. Rusia en las últimas horas le respondió a las sanciones de Europa y Estados Unidos y no se explican por qué la renuencia de Europa a pagar en rublos por el gas a Rusia. Además, el Kremlin le ha respondido a las sanciones de Europa y Estados Unidos que sencillamente esto llevarán a que Rusia busque nuevas alternativas de mercado. Es solo eso que va a afectar todas las sanciones que le impongan y que Estados Unidos no va a frenar el desarrollo de un mundo multipolar. Es donde va a virar el mundo en un futuro. Pero atención, porque la advertencia la está haciendo en las últimas horas el consejero de Seguridad para Rusia, Dmitry Meldedev, que le ha sido muy enfático a Occidente, diciéndole que las sanciones se pueden contar como un acto de agresión. Así lo está difundiendo la agencia de noticias Interfax, asegurando también que las sanciones, más la expulsión de Rusia de la ONU, amenazan con el colapso de las instituciones, incluyendo la misma ONU. Y desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han informado que, pese a las sanciones, serán los mismos países sin amistosos los que van a sufrir las consecuencias de no poder acceder a estos suministros. Rusia, recordemos que exportó al mundo 23 millones de toneladas de carbón el año anterior, de los cuales 22% se quedó en el bloque europeo. Y volvieron a reiterar que el carbón sería redirigido a otro mercado sin especificar hasta el momento dónde será este destino. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, califica de una gran tragedia la pérdida significativa de militares rusos en operación militar que lleva a cabo en Ucrania. En una entrevista concedida el jueves a la cadena británica Sky News, a Peskov le preguntaron sobre las bajas del ejército de Rusia en Ucrania, ante lo que él admitió las pérdidas significativas en las filas militares rusas y consideró el hecho como una gran tragedia. Asimismo, el funcionario ruso dijo que el conflicto se puede resolver a través de la diplomacia en los próximos días, en un futuro previsible. Peskov aclaró que uno de los objetivos principales de la operación que lleva adelante es evitar la amenaza de una tercera guerra mundial en caso de la adhesión de Ucrania a la organización del Tratado Atlántico Norte-OTAN, asegurando que las autoridades del país eslavo hacen todo lo posible para que se complete la misión. Esta misma jornada, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó suspender a Rusia en el Consejo de los Derechos Humanos de dicho ente, uniéndose así a los países e instituciones que han castigado a la Federación de Rusia. En las últimas horas de Belkrenin le han dicho al mundo que todos los rusos lo quieren prohibir, así lo dijo el funcionario Mijail Mishutin. Rusia пытается просто отменить, запретить нашу культуру, спорт, язык, все русское. Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть sucha невозможно. Rusia была, есть и будет. El conflicto ruso-ucraniano se puso de otro nivel, aunque no han confirmado oficialmente desde Estados Unidos la presencia de militares norteamericanos. Se dice que un general estadounidense podría haber sido capturado en Mariupol. En el contexto de la información que apareció en el territorio de Mariupol, el Teniente General del Ejército de los Estados Unidos que dirige el comando terrestre aliado Roger Cloutier podría estar rodeado. Se informa que este último podría estar en Ucrania e incluso en Mariupol. Sin embargo, Estados Unidos hasta el momento no se pronuncia sobre la posible captura del general estadounidense. Se dice que cuando fueron rodeados los militares de la OTAN intentaron tratar de tener contacto con los comandantes de las tropas rusas, pero no hubo como tal este acercamiento. Esta información ha sido entregada por un periodista ruso identificado como alemán Vladimirov, pero el comunicador confirmó que había oficiales de varios países en Mariupol y pidieron un corredor para salir de allí. El comunicador confirmó que aún no han dado a conocer estos datos por el Ministerio de la Defensa de Rusia y se desconoce cuál fue la negociación para que los militares de la OTAN pudieran salir de la zona. Según Abia.pro, el primer ministro de Seguridad del Estado de la República Popular de Donetsk señaló que no tenían información sobre el cautiverio de un general estadounidense, aunque no descarta la presencia de instructores extranjeros. Hay que tener en cuenta que los integrantes de las fuerzas del batallón de Azov se niegan a deponer las armas tras el mensaje en las últimas horas entregado por el representante del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov, quien dio un ultimátum a las tropas ucranianas. Este mensaje ocurre justo el día en el que el mandatario de Ucrania compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar los crímenes de guerra en Buxa y pedir mayor acción del organismo. Después de lo que el mundo se ve en Buxa, las sanciones contra la Rusia deben ser de un intercambio de las dificultades de la OTAN. La nación todavía no puede realizar las funciones, por las que... Expertos llaman la atención que, mientras siga el conflicto, de estos se benefician grandes corporaciones armamentísticas de la OTAN que se lucran de jugosos contratos en armas que son destinadas para las fuerzas ucranianas. Y en Estados Unidos, alista nueva ayuda para Ucrania, según Hispan TV, el jefe del Estado Mayor Conjunto Estadounidense, Mark Milley, anunció el envío de 60.000 misiles antitanque y 25.000 sistemas antiaéreos para Ucrania, al margen de la audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado. Este jueves, el general Mark Milley informó que Ucrania recibió alrededor de 25.000 sistemas de armas antiaéreas de Estados Unidos y sus aliados con el objetivo de resistir ante la capacidad militar rusa. Estamos valorando, junto con otros países de la OTAN, para ayudar en términos de desarrollo, armas y artillería, reveló Milley, agregando que Ucrania necesita vehículos blindados y artillería para la siguiente fase del entrenamiento. Tras considerar a Ucrania como un amigo y socio, aseguró que todo lo posible harán para proporcionarle equipamiento militar lo más rápido posible. El portavoz del Departamento de la Defensa del Pentágono, John Kirby, confirmó este miércoles que el centenar de aviones teledirigidos, drones, prometidos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya han llegado al suelo ucraniano. De otro lado, la Oficina de Control Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos este viernes anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en represalia por su operación en Ucrania. Esta vez a la lista negra agregaron 8 personas y cerca de 30 empresas rusas. Las medidas punitivas se extendieron a la Oficina del Diseño de Mario Almas y la Oficina Central del Diseño de Ingeniería Marina Rubin, así como los astilleros del Báltico de Almiratansko y de Jantar. Asimismo, el organismo fijó el 7 de mayo como fecha límite para finalizar transacciones con la mirera rusa Alrosa, una de las líderes mundiales en extranjación de diamantes, mientras que con su filial norteamericana será el 7 de junio. De manera similar, hasta el 1 de julio se podrán realizar con alrosa transacciones realizadas con ciertas obligaciones de deuda, acciones y contratos de producción que fueron acordados antes del 7 de abril. Por otra parte, 28 subsidiarias de la Corporación Unida de Construcción Naval y de Rusia. Los ocho miembros de su junta también resultaron sancionados. En la lista fueron incluidos, entre otros, el presidente de la Junta Directiva, Georgi Poltamchenko, y el director ejecutivo, Alexei Zragmanov. El organismo detalla que todas las propiedades e intereses en manos de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión en control de personas estadounidenses están bloqueados y deben de informarse a la OFAC. En las últimas horas, quien funge como comandante de la Armada de los Estados Unidos, el almirante Samuel Paparó. Este 4 de abril hizo revelaciones importantes a los medios sobre el conflicto de Taiwán y China. El funcionario del Pentágono adujo que es muy difícil de determinar cuándo decidirá el Dragón Rojo lanzar una invasión a la isla de Taiwán, de acuerdo con la retórica que viene implementándose desde Beijing y a través de sus portavozes a los medios de comunicación de China. De acuerdo a lo que ha publicado el diario estatal China Morning Post, el almirante Paparó expresó, según su perspectiva, cree que la alternativa de una potencial unificación por la fuerza de la isla es impredecible y predice que hay que tener una buena vigilancia a los pasos de China en las próximas semanas. Además, el comandante de la flota del Pacífico de Estados Unidos dice que son muchos factores muy complejos que pueden estar afectando la decisión de Beijing de intentar dar el paso para la reunificación de Taiwán por la fuerza, de acuerdo a lo que se viene presentando en Ucrania con las tropas rusas. El funcionario del Pentágono advierte, y cito las palabras, creo que a cualquiera que por alguna razón crea que podemos tomarnos un respiro o relajarnos, o ceder en nuestro propio compromiso con un indio pacífico libre y abierto, no lo apoyaría, porque la naturaleza es muy impredecible. El comentario de Páparo se refería principalmente a una predicción del entonces del jefe del comando indopacífico, el almirante Pete Davidson, desde que Beijing podría invadir a Taiwán en los próximos seis años. Davidson proyectó el plazo hasta el 9 de marzo del 2021, meses antes de que estallara el conflicto de Ucrania en febrero. Lo cierto es que las tensiones siguen subiendo y las amenazas de China a Estados Unidos son evidentes en las últimas horas. Según el Instituto Naval de Estados Unidos, Davidson dijo a los legisladores que le preocupa que se están acelerando las ambiciones de suplantar a Estados Unidos y nuestro papel de liderazgo en el orden internacional basado en normas, algo que llevan diciendo desde hace mucho tiempo y que quieren hacer para 2050. Me preocupa que se acerquen a ese objetivo. Davidson continuó diciendo, Taiwán es claramente una de esas ambiciones antes de esa fecha y creo que es la amenaza manifiesta duramente de esta década, de hecho en los próximos años, según el diario independiente Blaze. Por su parte, Pekín envió una seria protesta a los Estados Unidos por la aprobación de Washington de las entregas de armas de Taiwán por suma de 95 millones de dólares y una ayuda a Taipei para dar servicios a los sistemas de misiles tierra-aire Patriot, informó el jueves el Ministerio de la Defensa. Si Pekín envió una presidencia del gobierno de la República, esto va a ser un suciente prohibido, con el que el Consejo de los Estados Unidos tiene tres regionales de la Administración de Estados Unidos, y por suciente prohibido, y por suciente prohibido, y por suciente y por suciente prohibido, la ura es sobre todo. Y por suciente dejó de suciente prohibido... Bombarderos estratégicos de los Estados Unidos, capaces de transportar armas nucleares realizan nuevos vuelos sobre Europa. Las Fuerzas Armadas Danesas precisaron que las aeronaves B-52H, Strato Fortress, realizaron ejercicios sobre la base aérea de Karub, a unos 200 kilómetros de Copenhague. Estos bombarderos estratégicos son capaces de transportar armas nucleares y están en Dinamarca y en el Mar del Norte, informaron las Fuerzas Armadas Danesas. Las aeronaves procedentes de la base aérea de Faithford en el Reino Unido realizaron el vuelo en el marco de unos ejercicios sobre la base de Karub, situada a unos 200 kilómetros al noreste de Copenhague. Tras finalizar las maniobras sobre Dinamarca, las aeronaves se dirigieron al Mar del Norte, donde se encontraron con otros aviones de los países de la OTAN, concluyó el comunicado. Y cerramos con esta noticia. Los residentes de Bielorrusia informan sobre la explosión de un misil de crucero desconocido. Hace pocas horas una poderosa explosión retumbó sobre la parte sur de Bielorrusia. Se habla de la detonación de un misil de crucero. Según Avia Pro, este explotó en el aire o habría sido derribado por las defensas antiaéreas. Más tarde se encontraron fragmentos del propio cohete en la región de Brest. En las imágenes proporcionadas por los residentes del distrito Stowling de la región de Brest, se pueden ver los restos de un misil de crucero, parte del fuselaje y un tipo desconocido de motor turbo-reactor, que es parte integral de los misiles de crucero. El tipo de cohete aún no se ha establecido, pero por el momento no hay declaraciones oficiales por parte del Ministerio de la Defensa de Bielorrusia, lo que no permite determinar las circunstancias del incidente. Según la información, no hubo víctimas de daños como consecuencia de la explosión. Los fragmentos del cohete lo confirman en las fotografías. Cayeron al campo, pero no fue posible establecer quién estaba exactamente detrás de su lanzamiento. Sobre lo reportado, la explosión ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, pero aún no se han dado los detalles respectivos. Llegamos a la parte final del video. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Les recordamos suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, dejarnos su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.